La octava y última temporada de Juego de Tronos comenzó su rodaje, precisamente este mes y con solo 6 episodios llegará a las pantallas en el 2019. Aunque queda más de un año para el regreso de Juego de Tronos, la expectación de los fans es enorme, ya que están totalmente ansiosos de que regrese y finalmente que concluya. Yo soy Bob de León y es un placer saludarles.